Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días América. Desde Washington, la actualidad informativa. El mandatario ucraniano viaja a la capital estadounidense en su primer visita al extranjero desde que comenzó la invasión del Kremlin el 24 de febrero. En México crece la incertidumbre y la desesperación entre los miles de migrantes que observan cómo el Título 42 continúa en vigor. Y en este programa hacemos un repaso a lo más destacado de la mayor fiesta del fútbol, la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, que terminó con el triunfo de la selección argentina. Hoy es miércoles 21 de diciembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez le damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América. La ciudad de Washington está pertrechada con todo tipo de seguridad ante la llegada del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la que es su primera visita fuera del territorio ucraniano desde que comenzó la guerra. Han pasado casi 10 meses de aquel fatídico 24 de febrero, un día sombrío en la historia de Ucrania y que cambió el rumbo de las relaciones internacionales entre Occidente y Rusia. Ahora, luego de casi un año de ataques y sin una tregua en el horizonte, Volodymyr Zelensky busca fortalecer las relaciones con sus aliados estadounidenses. Según han confirmado desde el gobierno de Estados Unidos, el mandatario ucraniano será recibido por el presidente Joe Biden en la Casa Blanca, donde ambos dignatarios mantendrán una reunión que se anticipa será extensa y en la que, junto a miembros clave del equipo de seguridad nacional y del gabinete del presidente Biden, abordarán los desafíos que enfrenta Ucrania en materia de defensa. La visita del mandatario ucraniano, que fue confirmada hace apenas unos días, coincide con la jornada número 300 de la brutal invasión de Rusia contra Ucrania. Recordemos, un Estado soberano e independiente. Además, se espera que el presidente Zelensky comparezca en el Pleno del Congreso, en el que miembros del Partido Republicano y del Partido Demócrata tendrán la oportunidad de escuchar personalmente las palabras del mandatario ucraniano. Durante su intervención, se espera que agradezca todo el apoyo destinado a la defensa ucraniana. Y es que Estados Unidos ha sido el principal proveedor de armas de defensa y otros recursos. Por otra parte, crece la incertidumbre entre miles de migrantes que aguardan en la frontera sur de Estados Unidos ante la permanencia del Título 42, una medida que permite las deportaciones inmediatas. Sara Pablo tiene los detalles. Cientos de migrantes que lograron llegar a la frontera común de México con Estados Unidos se quedaron varados en esta región ante la decisión judicial de autoridades estadounidenses de mantener el programa conocido como Título 42, iniciado en la administración de Donald Trump y que ordena la deportación inmediata de indocumentados con el argumento de la pandemia de COVID-19. Y es que ante la expectativa de que el Título 42 llegaría a su fin este 21 de diciembre, migrantes de distintas nacionalidades, entre ellos de Venezuela, tenían la esperanza de lograr cruzar a Estados Unidos y presentar su solicitud de asilo y permanecer en ese país mientras se resolviera su situación. Sin embargo, la Corte Suprema decidió posponer la terminación del programa. En respuesta, el gobierno de Joe Biden pidió a la Corte que ponga fin a las restricciones al asilo, pero solicitó al máximo tribunal una prórroga hasta al menos el 27 de diciembre con el fin de avanzar en los preparativos para una mayor afluencia de migrantes. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México. Y a partir de hoy en Buenos Días América presentaremos una serie de especiales con las noticias más destacadas del año. Hoy les invitamos a escuchar La Voz de América en Catar con los momentos más relevantes del Mundial de Fútbol 2022. La Voz de América presenta La Voz en Catar, un especial de fin de año. Amigos de La Voz de América, saludos desde Washington, D.C. Soy Héctor Contreras y tengo mucho gusto en compartir con ustedes este especial de fin de año, La Voz de América en Catar. Intentaremos recoger en estos minutos de programa la emoción que vivimos desde octubre hasta el domingo 18 de diciembre en un Mundial inusual por la época del año en la que se realizó y porque la nación anfitriona fue diferente a cualquier otra anterior. Hoy contaré con mis colegas Nelson Miñoles y Jacopo Luzzi. Ambos fueron los enviados especiales de La Voz de América a Doha y recorrieron Catar. De esta forma, todos los días en Buenos Días América estuvieron con nosotros. Bienvenidos, señores, y un gusto recibirlos. Junto al saludo, la emoción que aún persiste, ya que un país de nuestra región, Argentina, se coronó el domingo campeón del mundo y se llevó el preciado trofeo Jules Rimet. Aunque parezca mentira, pasaron 33 días desde que llegamos junto a Jacopo Luzzi, terminó el Mundial, ya hay un campeón, la fiesta no se detiene, no sé si estoy más contento porque hago las varijas para volver a casa o porque mi país se consagró. Fue Argentina el campeón del mundo, como muchos esperábamos, no como argentino, sino por la carrera de Lionel Messi. Jacopo Luzzi ha sido un bendecido desde que llegamos aquí y tuvo la suerte de ver el partido dentro del estadio. Fue algo increíble. Uno de los momentos mejores de mi vida, no casi como mi matrimonio, pero fue realmente un placer para los ojos, para cualquier persona que ama el fútbol, eso sí, del manifesto más alto. Y Argentina se coronó campeón en Qatar 2022 y la reacción en este país fue de acuerdo a lo que esto significa. Los invito a que escuchemos este reporte de nuestro colega Juan Ignacio González Prieto desde Buenos Aires, Argentina. Así millones de argentinos salieron a las calles a festejar el tercer campeonato del mundo de fútbol que esperaban desde hacía 36 años. Por un rato dejaron de lado la crisis económica y las diferencias políticas que han marcado los últimos tiempos. El centro de Buenos Aires y las principales ciudades como La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza y Mar del Plata fueron los lugares de mayor concurrencia en medio de operativos policiales y caos de tránsito. Luis Carpio, un simpatizante, no pudo contener la emoción. No sabía lo que sufrimos. Y bueno, ahora estamos para festejar. Y hoy casi me muero, no, no. Esto va a ser una... Estamos viviendo un momento histórico. Yo tengo unos cuantos años, 78, 86, pero este me parece que, no sé, es muy especial lío. Desde el ámbito del fútbol, los especialistas destacaron las cualidades del director técnico Lionel Scaloni como líder y el juego de Lionel Messi, señaló Alfio El Coco Basile, exdirector técnico de la selección, dos veces campeón de América y entrenador en el Mundial 1994. Este equipo se lo merecía por todo, por el juego también, no porque son amigos, porque juegan bien de verdad. Es un equipazo, lo felicito. Todo buenísimo, extraordinario. Nos embataron, pero como equipo somos muy superiores. La mayoría de los periodistas coinciden que siempre ir de menos a más es la fórmula perfecta para poder lograr un campeonato. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires. Recorrido informativo 2022, en La Voz de América. El resumen de las noticias más importantes del año que ya terminó. Y ahora ponemos el tema de este especial en perspectiva. Desde que Qatar fue nombrada como sede del Mundial de Fútbol, estuvo siempre en el ojo de la crítica internacional. Incluso se habló de sobornos para la adjudicación de la sede y surgieron las acusaciones de violaciones de derechos fundamentales de muchos trabajadores que ayudaron en la construcción de estadios y otras infraestructuras para este evento. La pregunta para mis compañeros en Qatar es ¿ustedes creen que Qatar cumplió con las expectativas de ser una sede de un Mundial de Fútbol? Bueno, podemos decir que seguramente hablando de la organización no se señala ningún problema, ninguna primera vez que no detienen un inglés en un Mundial y esto es algo histórico. Y claro, la organización fue bien, fue buena. Estadios, transporte, seguridad. En este sentido, sí, claro, no podemos cuestionar nada. Claro, después si hablamos de cosas afuera de la cancha y afuera del Mundial, la construcción de los estadios, los muertos, el respeto de los derechos humanos y de la comunidad LGBTQ, esta es otra historia. Yo creo que, excepto el último día, cuando colapsó el sistema de transporte por la cantidad de gente que había estuvo mal planeado en realidad porque fue el Día Nacional de Qatar, entonces la gente salió a movilizarse el mismo día con un partido de fútbol con 90.000 personas. Creo que, excepto eso, no hemos visto grandes fallas en cuanto a lo que se hizo en el Mundial. En cuanto al otro que un poco mencionabas, a mí me sorprendió, por ejemplo, si cumplió Qatar, cumplió en prometer que iba a haber apertura. Acá hubo gente abrazada en la calle, hubo gente con demostraciones de cariño, hubo gente que podía salir a cualquier hora a hacer ruido, bailar, cosas que en la sociedad qatarí hasta hace dos meses no estaba tan bien visto y esta vez en ese sentido cumplió. Y a propósito de este tema, ustedes hicieron una muy importante entrevista en Doha. Giacomo, ¿nos puede, por favor, hablar de ella y luego escucharemos un fragmento de esta importante entrevista? Bueno, la entrevista con Majed Alansari, vocero del canciller de Qatar, fue seguramente una de las entrevistas más importantes que tenemos aquí en Doha. Y bueno, Alansari habló con la voz de América tocando varios puntos, en particular habló del Qatar Gate, el escándalo de sobornos al Parlamento Europeo, obviamente negando las acusaciones, diciendo que son mal informadas y no se basan en los hechos. Esto es lo que él dijo, obviamente después la investigación habla y demuestra otro escenario, pero esto dejamos la cosa a los investigadores, a la policía que está investigando. Habló también de los muertos, los fallecidos durante la construcción. Él confirmó otra cifra más baja en comparación a la que dio el canciller Altawadi, pero sí reconoció que Qatar está ayudando a las familias, ha creado un fondo para apoyar a las familias de las víctimas, pero negó la necesidad de crear otro fondo. Lo otro es que Qatar quiere continuar a crecer, mejorar y empezar a ser un ejemplo para el resto del Oriente Medio cuando se trata del respeto de derechos de los trabajadores y de las varias comunidades. Así dijo, claro, entre el hablar y el hacer en el medio, decimos en Italia, está el mar, pero seguramente una postura abierta al futuro y esto es positivo escucharlo por parte de un funcionario. Hablando de ese tema, durante la Copa Mundial vimos una entrevista con uno de los ministros qataríes sobre la muerte de unos 400 trabajadores que estuvieron directamente o indirectamente involucrados en accidentes laborales. Sin embargo, Amnistía Internacional señaló que eso no es preciso. Mi pregunta es, ¿por qué existe esta discrepancia? ¿Cuál es la información correcta? Los números que hemos emitido señalan claramente que hubo tres muertes relacionadas con el trabajo durante la construcción del Estadio 37 y esos son los números que tenemos en este momento. Así que cuando reportamos estadísticas, tenemos que ponerlas en el contexto correcto. Tres muertes durante la construcción de estadios para la Copa Mundial y 37 muertes no relacionadas con el trabajo. Sin embargo, dicho esto, cualquier herida, fallecimiento que ocurra no es aceptable. Se hace una investigación inmediata sobre lo ocurrido y se hace todo lo necesario para corregir la situación a través de nuestro fondo de compensación, también para asegurarnos de que los trabajadores son indemnizados y también se hace una investigación inmediata sobre lo ocurrido y se hace todo lo necesario para corregir la situación a través de nuestro fondo de compensación, también para asegurarnos de que los trabajadores son indemnizados y también para asegurarnos del sistema que está ahí para que esta clase de heridas no ocurran. Como lo he dicho, cada muerte es considerada una tragedia. Y sobre este tema, nuestro colega José Pernalete produjo este informe que los invito a escuchar. En 2010, Qatar fue designada para la celebración de la Copa Mundial FIFA 2022. No pasó mucho tiempo para que grupos de derechos humanos y medios de comunicación comenzaran a denunciar abusos contra la población de trabajadores migrantes, en su mayoría del sur de Asia y África. Desde Nepal, jóvenes acudieron en masa hacia Qatar y muchos pidieron prestado grandes sumas de dinero para llegar allí. Antes de que su esposo Munezwar fuera a Qatar, Ashlani de Villavad dice que le pagaban solo cuatro kilos de arroz al día por su trabajo en Nepal. Murió en Qatar en 2018. Munezwar trabajaba en la construcción, a menudo transportando cargas pesadas a la parte superior de los rascacielos en construcción. A su familia le dijeron que murió por insuficiencia cardíaca durante la noche. Su cuerpo fue traído 15 días después de la muerte. Amnistía Internacional dice que la mayoría de los certificados de defunción emitidos a las familias de los migrantes fallecidos mencionan algún tipo de insuficiencia cardíaca o causas naturales de muerte. Significa que los empleadores no son ni legal ni financieramente responsables por los fallecimientos. José Pernalete, Voz de América. Y seguimos desde La Voz de América en este especial La Voz de América en Qatar con la mirada retrospectiva al Mundial de Fútbol 2022 y contamos con los enviados especiales en Doha, Nelson Viñoles y Jacopo Luzzi. Este Mundial será recordado entre otras cosas por ser el primer evento de esta categoría en el que una terna de árbitras dirigió uno de los juegos. Esto ocurrió en el partido Alemania contra Costa Rica de la primera fase. Les pregunto a mis compañeros allí en Doha qué comentarios ocurrieron luego de este hecho. Comentarios sobre el hecho todos fueron positivos. Nadie en la prensa internacional, en la prensa local, incluso los equipos que se enfrentaron no tuvieron comentarios negativos hacia la designación de la terna brutal y especialmente de Stephanie Frappard. Tal es así que entrevistamos antes de la final a un reconocido ex-árbitro argentino, Javier Castrilli, y le preguntamos si estaba bien la elección del polaco para dirigir la final y Javier nos dijo que si no fuera porque era francesa y no podía participar porque la selección de Francia definía la Copa del Mundo, Stephanie Frappard debería haber sido una seria candidata a dirigir la final. Sí, bueno, hablando de Frappard, fue un partido impecable lo que hizo, mirando también los juicios de la prensa de deporte. Entonces, sí, probablemente habría podido ser el árbitro de la final si no hubiera sido francesa y seguramente eso es una buena, una cosa positiva para el movimiento futbolista, abrirlo también y un ejemplo para el futuro y para el próximo mundial. Sin duda, estamos viviendo aún la pasión del fútbol, pero ahora hagamos una pausa y volveremos enseguida. Estamos en el especial La Voz de América en Catar desde La Voz de América en Washington, D.C. En La Voz de América estamos hablando sobre el mundial de fútbol Catar 2022 en este especial de fin de año y Nelson, Jacopo, llegó el momento de las conclusiones. Primera pregunta, ¿cuál fue el país con la mejor fanaticada en Catar? El país con la mayor fanaticada en Catar indudablemente fue Argentina, Jacopo. Y Marruecos, o sea, se la juegan porque Marruecos aquí tenía también el apoyo de la comunidad marroquí en Doha que recordamos inmensa, mala simpatía de todo el mundo árabe y del continente africano. Claro, Argentina, todos los fanáticos que vinieron creo que fueron el grupo de hinchas más grande, 50.000 solo en la final, entonces sí, decimos un empate para ser políticamente correctos. Un empate técnico como dice en el boxeo. Así es, pero Argentina seguramente viniendo toda la gente prácticamente de afuera, sí seguramente era el grupo mayor. Muy bien, ahora les pregunto, ¿cuál creen ustedes que fue la gran decepción del mundial? Bueno, para mí la gran decepción del mundial ha sido Alemania, aunque no ha venido jugando bien últimamente, no ha ganado mucho, le ha costado llegar, pero de los que más esperaba yo y que más me decepcionaba es Alemania. Bueno, yo te diría Bélgica porque en el ranking FIFA tienen la posición número 2, pero se sabía que Bélgica ya había terminado su generación de oro. La verdadera decepción fue Brasil, porque Brasil tenía que ganar, o sea, todos decían, iba a la final, o sea, o por lo menos la semifinal supuestamente contra Argentina, entonces su tiquitaca, toda esta posesión de la pelota, sin pero realmente marcar, súper decepción. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y cómo califican ustedes el desempeño de los equipos latinoamericanos? Bueno, evidentemente, si hablamos de equipos latinoamericanos, por fin la Copa vuelve al continente con el triunfo final de Argentina, la verdad, que para mí, más allá de que flaqueó al principio frente a Arabia Saudita, fue muy bueno después de la Argentina, fue muy contundente, tuvo la estrella máxima de la Copa, estaba justamente leyendo algo de que Mbappé dijo en mayo que el fútbol latinoamericano está a años luz del fútbol europeo, pero bueno, por suerte no fue así. Bueno, la Copa volvió a América Latina después de 20 años, recordamos la última victoria del continente fue Brasil en 2002 en Corea del Sur y Japón. Claro, podemos hablar bien de Ecuador que demostró ser un equipo que está creciendo mucho y quizás al próximo Mundial podría ser una muy buena sorpresa. Brasil necesita un delantero, esa es la realidad. La excepción, Uruguay, pero Uruguay probablemente ya había llegado al final de la generación de oro de Cavani, Suárez, Godín. entonces sí, pero no podemos dar un resultado negativo, una clasificación negativa a América Latina en este Mundial porque Argentina ha ganado. Y teniendo en cuenta lo que dices, si equiparamos a Ecuador, Brasil y Uruguay me parece que Ecuador hizo más para lo que tenía con respecto a los otros dos. Exactamente, y recordamos al Mundial Europa califica tres equipos mientras América Latina tiene cuatro más uno cuando Perú salió, perdió contra Australia. Entonces recordamos que no es fácil para América Latina mirando con solo cuatro países máximo cinco que pueden ir al Mundial. Entonces realmente hablar de esta diferencia no tiene mucho sentido pero a ver con el próximo Mundial donde deberían ser seis equipos. Bueno pues muchas gracias a Nelson Viñoles y Jacopo Luzzi fue absolutamente estupendo contar con ustedes a lo largo de este torneo mundial. Ha sido una Copa del Mundo diferente en invierno europeo en Qatar en el medio de la Champions y las ligas nacionales muchos lesionados muchos cansados pero la verdad que al mismo tiempo muchos dijeron mejor jugar ahora que al final de la temporada cuando todos están cansados y lesionados. Entonces realmente algo interesante un mundo que se descubrió claro mejor volver al verano en mi opinión pero seguramente sobre todo seguridad buena acceso a los estadios bueno no quiero decir nada particular pero mirando solo a la cancha y al Mundial fue algo positivo sobre todo porque no pasó nada de accidentes yo me quedo con lo que nos dijo Nery Pumpido un campeón del mundo con Argentina del 86 que este mundial podría decretar el final del tiquitaca de tener posesión y posesión y posesión pero sin lastimar como le pasó por ejemplo a España entonces volvimos y tenía razón también Nery Pumpido aquel día que nos dijo a la gambeta al desborde al juego rápido habilitar a la gente que esté de frente al gol eso en lo futbolístico en lo demás si hago un balance no solo lo que nos pasó a nosotros sino con la gente la gente esperaba llegar acá y ver una cosa y llegó y encontró otra y la disfrutó entonces bienvenido sea que todos pudieron celebrar como en este momento la gente va por las calles no importa la bandera los colores y van celebrando que terminó una copa del mundo y recordamos que sí bueno sobre todo en Qatar con toda la comunidad de migrantes de Bangladesh India Nepal África o de Oriente Medio todos simpatizantes de Argentina entonces ahí estamos mirando no solo los argentinos pero Doha Qatar celebrando habría pasado probablemente igual con Marruecos pero seguramente algo bonito y si tú vas a otro país Alemania cuando ganó Italia en 2006 yo estaba no había alemanes celebrando la victoria de Italia en Icerca entonces algo positivo y algo que queda si nos despedimos de cortita y al pie este podcast que fuera creado un poquitito antes del mundial para vivir todos los que nos dejó esta sorprendente copa de Qatar 2022 que parecía tan lejana que parecía tan rara parecía que nos iba a ofrecer tantos inconvenientes y a decir verdad después de 33 días Jacopo estamos haciendo las valijas y nos volvemos a casa con los ojos llenos de fútbol mucho más vos que yo porque he visto mucho más en los estadios y con una experiencia que nos va a quedar para toda la vida bueno yo tenía que recuperar llegar a tu nivel de fútbol que viste en 30 y pico años entonces tiene sentido que he visto más partidos que tú la cosa que seguramente me molesta es regresar al frío regresar a la nieve porque parece que para Navidad vamos a tener una tormenta de nieve en Washington mientras aquí estamos a 30 grados pero se acaba un mundial único en la historia probablemente el último el primero y último en invierno invierno europeo próximo será en verano y será siempre más tecnológico he visto mucha tecnología aquí fue seguramente una experiencia que como aficionado como periodista y como persona fue algo inolvidable gracias a todos Jacopo Luzi Nelson Viñoles esto es La Voz de América llegó el momento de cerrar nuestro trabajo la próxima cita mundialista será en 2026 cuando Estados Unidos México y Canadá compartan la responsabilidad de ser las sedes del próximo mundial a nuestros oyentes muchísimas gracias por su atención y aprovechamos para desearles unas felices fiestas y un feliz fin de año hasta la próxima y hasta aquí buenos días América pero las noticias siguen soy Héctor Contreras soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com hasta nuestra próxima emisión Información precisa completa veraz objetiva e independiente directo a tu pantalla Voz de América en RCR 750 Voz de América ¡Gracias!